¡Qué bueno mis queridos confis! ¿Cómo están? Yo soy el Chavis y sean bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a esta nueva sección chicos, que ya les había comentado que tenía muchísimas ganas de meter al canal Y precisamente esta nueva sección se llama La Nota Gaming Así de que, pues bueno, sin más por el momento, vamos a darle comienzo con esta nueva sección que espero que les guste ¡Vámonos! Pues bueno confis, el día de hoy para estrenar esta nueva sección hablaremos del juego Borderlands 3 Y no precisamente porque sea un buen juego Bueno, por lo menos yo lo veo así, pero estoy seguro que hay muchos fanses de este juego Bueno, regresando al tema, la empresa 2K Games ha retirado su juego de la tienda The Epic Games Store Pues esto se debe a que esta misma ha colocado la preventa del juego con su mega descuentazo de hasta un 75% Por lo cual la compañía 2K Games, pues no ha estado conforme con esta promoción Y es que se dice que los juegos por encima de los 14.99€ tenían un descuento adicional de 10€ O sea que prácticamente había juegos que te costaban 4.99€ O sea, mejor ya deberían de regalarlos, ¿no? Por otro lado, esto ha ocasionado que varias compañías estén retirando sus videojuegos de esta tienda Por lo menos hasta que pase la Epic Mega Sale Que esto se terminará hasta el próximo 13 de junio Que precisamente es cuando se termina la barata en la tienda de Epic Games Pues las compañías mencionan que los precios que les coloca esta misma No representan la calidad del producto ¿Ahora sí sienten lo que sentimos los consumidores cuando compramos sus juegos pedorros que no valen la pena el precio? Battlefield 5 La compañía 2K Games ha confirmado que Borderlands 3 regresará pronto Y estas fueron sus palabras Estamos trabajando estrechamente con Epic Y hemos eliminado temporalmente la preventa de Borderlands 3 Esperamos poder traer de vuelta el juego muy pronto Concluyó De este modo, sirva esta noticia también como nota informativa del por qué este esperado título Y ajá, ha desaparecido de la portada de Epic Games Store Pues bueno, confes, como ya les había mencionado La tienda que ha lanzado Epic Games Que tiene la intención de competir con Steam No ha sido un éxito en su totalidad Pues pareciera que la tienda de Epic Entiende muy bien al consumidor gamer O por lo menos yo lo veo así Pues pone juegos con descuentos muy altos Como si estuviera clasificando cada uno de ellos Si vale o no vale la pena su contenido Aunque tarde o temprano Esto lo va a solucionar Y terminarán poniendo los precios correspondientes a cada juego Pues es algo lógico que la tienda no puede ir en picada Y que al final termine desapareciendo Estamos de acuerdo Para concluir con esta nota gaming Hay que recordar que el día de ayer 21 de mayo Se hizo el lanzamiento oficial de Downless Un juego free to play Para las plataformas de Playstation 4 y Xbox One Además es un juego multiplataforma Y que ya está disponible en las tiendas digitales de cada consola Y para PC ya está disponible ahora en la tienda de Epic Games Ya no está disponible en su página Bueno si está disponible en la página oficial de Downless O de Phoenix Lab Pero tienes que descargar primeramente el launch de Epic Games Para poder descargar el juego e instalarlo Aunque la verdad siendo sinceros Ya probé el juego en consola Y la verdad creo que no fue todo un éxito como lo esperaba Phoenix Lab La encargada y desarrolladora de este juego Pues este mismo estuvo teniendo muchos fallos Tanto en los servidores como en la jugabilidad Y siento que eso desanimó a muchos gamers Entre ellos me incluyo Pues en el tiempo que llevo jugándolo en PC durante la beta No presentó tantos problemas como ahora en su lanzamiento oficial Pero bueno, ese es otro tema Pues bueno confes, hasta aquí concluimos con esta nota gaming Espero que les haya gustado y sobre todo les haya servido esta información Pues me gustaría saber su opinión acerca de esta nueva sección Y sobre todo de lo que está pasando con la tienda de Epic Games ¿Creen que está bien que ponga esos descuentos? ¿Creen que sí pueda hacerle competencia a Steam? Me gustaría dejaran sus respuestas en el cajón de los comentarios Pues bueno confes, yo me despido Y nos vemos en el siguiente nota gaming Muchas gracias por todo el apoyo que me dan Y sobre todo muchas gracias por ver este nuevo video Espero que un like todo rico lino se haga presente Pues ya saben que ayuda bastante Y alegra mi corazóncito Arigatokoseimas Y hasta la próxima Bye bye